La última vez que sus familiares tuvieron contacto con la mujer fue el pasado miércoles, cuando salió de su residencia en horas de la noche, ubicada en la carrera 44 del barrio Bellavista, al continente de la ciudad. La mujer responde al nombre de Maricel Riascos Riascos, de 44 años de edad. Es madre de tres hijos que esperan su pronto regreso. Sus allegados emprendieron la búsqueda, pero no hay información de su paradero. La denuncia por desaparición ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, a esperas que se active el mecanismo de búsqueda urgente, con los datos y características físicas ya conocidas. Cualquier información es recibida a los teléfonos 311-712-9257 y 322-768-4495.